Muy buenas noches. Las importantes actividades académicas que ahora se dan inicio se inscriben en el marco de cooperación institucional que refleja de manera subrayada el valor que aportan la NUYES y el Colegio Nacional a la generación y difusión del conocimiento en áreas sustantivas para el desarrollo del país, como la ciencia, las nuevas tecnologías, las humanidades, la vida cotidiana y el cambio de paradigmas en nuestra sociedad en circunstancias como la actual presente pandemia. El maestro Jaime Valdes manda salud afectuosa a todos y le hacemos recíproco con nuestra salud de parte del Colegio Nacional. Hoy vamos a iniciar un ciclo que va a ser presentado el segundo lunes de cada mes por el resto del año y va a estar centrado en una obra que fue publicada hace 50 años por Jacques Monod, el premio Nobel que se llama El Azar y la Necesidad y la idea es verlo a la luz del conocimiento actual. Todos sabemos que estos son tiempos difíciles, ciertamente no los únicos con los cuales han transitado los humanos a lo largo de su historia, pero hay algo ahora que nos hace diferentes. Ahora contamos con medios para adquirir y procesar rápidamente grandes volúmenes de datos y establecer entre ellos las posibles relaciones causales. En principio, esta situación debería brindarnos la posibilidad de anticipar y abordar en forma racional los retos y circunstancias que nos afectan como personas y como miembros de una sociedad. Me pregunto si realmente lo hemos hecho o si simplemente aquí estamos sin la posibilidad de tomar decisiones basadas en el conocimiento. Si estamos prisioneros del pasado, aparentemente expuestos a un destino inexorable. Con esas inquietudes en mente, como lo acabo de mencionar, varios de mis colegas en el Colegio Nacional recordamos que Monod abordó algunas de esas cuestiones en su libro El Azar y la Necesidad. Este libro tuvo mucho impacto y generó grandes discusiones. Los conceptos que Monod presentó se basaron fundamentalmente en el conocimiento científico disponible en ese entonces. Algunos de ellos persisten, pero otros requieren ser revisados a la luz del conocimiento actual. Me enfocaré en algunos de ellas de manera de introducción al ciclo de conferencias mensuales que estamos iniciando. Que se inicia con las presentaciones de Susana Lizano, Susana López, Enrique Hernández-Lemont y Bruno Español. En su libro, Monod señala que todos los seres vivos, sin excepción, están constituidos por las mismas dos clases principales de macromoléculas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Menciona, además, que para su funcionamiento, todos los organismos utilizan las mismas secuencias de su reacción, lo que le lleva a preguntarse si químicamente los constituyentes son los mismos y son utilizados de la misma manera por todos los seres vivos, ¿cuál es entonces la fuente de su asombrosa diversidad morfológica y fisiológica? Según Monod, tanto los nucleótidos como los aminoácidos son el equivalente lógico de un alfabeto en el que está inscrita la estructura, o sea, las funciones asociativas específicas de las proteínas. Menciona, además, que la reproducción de cada generación celular es el texto escrito bajo la forma de nucleótidos en el ADN, lo que asegura la invariancia de la especie. O sea, que en la estructura del ADN está inscrita la información correspondiente a su propia estructura, que es conservada de una generación a la siguiente, característica que denomina reproducción invariante o invariancia. En otras palabras, Monod considera que la invariante biológica fundamental es el ADN, y señala además que las bases estructurales de la invariancia replicativa del ADN, sin duda constituyen uno de los descubrimientos más fundamentales que se han hecho en la biología, asunto que veremos a lo largo de todo este ciclo, y al menos yo estoy completamente de acuerdo, ya que el descubrimiento de la estructura del ADN nos ha hecho cambiar inclusive nuestra filosofía respecto a la posición del hombre en este planeta o en el universo. Para Monod, esta invariancia no es absoluta. Dado que tratamos de un proceso molecular, incluye errores en la transmisión de información, algunos de los cuales pueden traducirse en alteraciones en la estructura de algunos componentes del mecanismo de traducción y así modificar la interpretación del mensaje. Considera además que estas alteraciones son accidentales y se producen al azar y constituyen la única fuente posible de modificaciones del texto genético, como lo dice. Una vez inscrito en la estructura del DNA, el accidente singular, este es fielmente replicado y transmitido a las generaciones subsiguientes, exponiendo a la población a los procesos de selección natural. En otras palabras, concluye que solo en el azar está el origen de toda novedad, de toda creación en la biosfera, y que este azar es el origen y raíz del proceso evolutivo. Al examinar el comportamiento de los seres vivos, también se pregunta si éste tiene un propósito, o sea, si es parte de un proyecto, teleonomía, como él lo llama, o teleológico, como se refiere llamarlo, Ragnar Gernit, el premio Nobel también, en 1979, que para él es un proceso con un propósito definido, que puede ser automático o consciente. Para Monod, la teleonomía no tiene un fin predeterminado, que pudiera interpretarse como vitalista, lo considera como parte de un proceso que tiene como finalidad la conservación y la multiplicación de la especie, el cual depende básicamente del potencial reproductivo de la misma, o sea, que tiene como finalidad la transmisión de una generación a otra del contenido de invariancia característico de la especie. La importancia relativa de las mutaciones generadas al azar dependerá de su efecto sobre el conjunto, que a su vez está sujeto a numerosas restricciones. Las únicas mutaciones aceptables sean las que no reduzcan la coherencia del aparato teleonómico, sino que más bien los refuercen, lo que le lleva a concluir que la presión de la selección se ejerce no sobre el individuo, sino en el seno de la población. En este contexto, otra de las preguntas importantes que se hace Monod es la universalidad del código. Sugiere que es posible que entre numerosos intentos de elaboración solo uno ha sobrevivido. Si bien en ese entonces las razones de esta singularidad no eran claras, Monod planteó la posibilidad de que la aparición de la vida en la Tierra vea un acontecimiento de muy baja probabilidad y que no se produjo más que una sola vez. El carácter único de este proceso se debería a la eliminación o selección de muchas otras tentativas o variantes, aspecto que aún ahora, 50 años después, sigue siendo motivo de discusión, como se verá el 15 de febrero en las conferencias de los doctores Antonio Lascano y Luis Felipe Rodríguez. Otro aspecto, también motivo de gran interés para Monod, fue la forma en que se comunican las células entre sí y de esta comunicación han surgido una variedad de sistemas que se especializaron en el procesamiento y en la integración de la información, entre ellos el sistema nervioso. La estructura y funcionamiento del sistema nervioso de los animales plantea muchas preguntas, aún no del todo resueltas. Una es el desarrollo epigenético del propio sistema nervioso que incluye las interacciones que ocurren a distancia, como lo es la comunicación entre las neuronas, proceso que permite seleccionar y también integrar la información sensorial para construir una representación del mundo exterior, esencial para la planeación y ejecución de movimientos voluntarios y para la sobrevivencia del organismo. Para Janney, el sistema nervioso es la invención más grande de la naturaleza que permite a los organismos lidiar en forma adecuada con el entorno. Menciona, además, que no es posible imaginar un sistema nervioso sin un propósito, en contraste con los eventos químicos y físicos involucrados en la generación y en la interpretación del código genético que supone, como Monod, que caecen de propósito. Señala, además, que la existencia de un propósito implica anticipación de alternativas preferidas para lidiar con variables ambientales. En otras palabras, las operaciones teleológicas tienen como fin hacerse predictivas, lo que equivale a decir que dependen de la evaluación adecuada de las circunstancias ambientales. Ciertamente, no todo se puede predecir en detalle, pero el sistema nervioso, como el inmunológico, los resuelve generando un gran número de posibilidades, en este caso, las infinitas conexiones funcionales entre grandes números de neuronas. La selección final dependerá de las circunstancias y frecuentemente se llevará a cabo mediante procesos automáticos. En este contexto, son interesantes las reflexiones de Monod en relación a lo que él llama el reino de las ideas, que, complementado con el desarrollo del lenguaje como instrumento de comunicación, genera la cultura, proceso que no solo complementa la evolución biológica, sino que en muchas situaciones se vuelve determinante. Según Monod, la evolución basada en la cultura permitió que los humanos se extendieran su dominio sobre el universo subhumano y que dependían menos de los peligros que les acechaban. En otras palabras, al dominar su entorno, el hombre no tenía ya ante sí otro adversario más serio que él mismo. Como lo señala Monod, el valor de una idea depende de la modificación de comportamiento que aporta al individuo o al grupo que la adopta. O sea, que las propias ideas, las que mueven a la sociedad, también están sujetos a un proceso de adaptación y selección. En este sentido, la vida, la propuesta que la vida surgió como consecuencia de un proceso al azar sin un propósito predeterminado, cuestiona conceptos míticos, religiosos e ideológicos acerca del sentido de la existencia. Y plantea cuestiones éticas acerca, en relación a la responsabilidad que tenemos los humanos como parte del genoma que compartimos con el resto de la biosfera. La lectura del libro de Monod deja claro que no somos la culminación de un proceso evolutivo. Somos la parte consciente de un genoma compartido, lo que nos hace absolutamente responsables de nuestras propias acciones y de cómo éstas afectan al resto de la vida en este planeta, compromiso que no podemos eludir. Esta situación se hace todavía más urgente en la actualidad, como lo comenta Jennifer Dutna, recién galardonada con el premio Nobel. Para ella, los seres humanos han estado reformando el mundo físico durante milenios, pero sus efectos nunca han sido tan dramáticos como lo son hoy en día. La industrialización ha causado el cambio climático que amenaza los ecosistemas en todo el globo. Esta y otras actividades humanas han precipitado una oleada de extinción de especies que está haciendo estragos en diversas poblaciones de criaturas con las que compartimos la tierra. Estas transformaciones, señala ella, han llevado a los geólogos a proponer que rebauticemos la era actual como el antropoceno, la época de los humanos. Más adelante señala, durante los aproximadamente 100.000 años de existencia del ser humano moderno, el genoma del homo sapiens ha sido modelado por las fuerzas gemelas de la mutación aleatoria y la selección natural. Usando poderosas herramientas biotecnológicas para hacer pequeños ajustes en el ADN de la célula viva, ahora los científicos pueden modificar racionalmente el código genético que define cualquier especie del planeta, incluida la nuestra. Y con CRISPR, el genoma, el contenido completo de ADN de un organismo que incluye todos sus genes, puede ser tan editable como un simple fragmento de texto. O sea, que ahora poseemos por primera vez la habilidad de editar no solo el ADN de cualquier ser humano viviente, sino también el ADN de las generaciones futuras en esencia de dirigir la evolución de nuestra propia especie. Esto es algo sin precedentes en la historia de la vida de la Tierra. Escapa nuestra comprensión y nos fuerza a enfrentarnos a una pregunta imposible pero esencial. ¿Qué decidiría hacer con este extraordinario poder una especie caprichosa cuyos miembros no pueden ponerse de acuerdo en prácticamente nada? Algunas de esas cuestiones serán abordadas en el ciclo que hoy iniciamos con la participación de colegas especialistas en las distintas disciplinas para compartir y discutir con ellos los conceptos y reflexiones incluidos en el ensayo de Monod en la Saer a Necesidad visto ahora como lo dije antes 50 años después y sobre todo para mostrar a toda la audiencia y a todo el país la forma en la que el conocimiento adquirido en este medio siglo puede contribuir a crear una sociedad más justa y más respetuosa con su entorno biológico del cual formamos parte. y si me has permitido soñar el vivir en un país en el que las grandes decisiones políticas y económicas se basen en la evidencia aportada por el conocimiento científico y en el que la educación sea elemento clave para lidiar con los retos que tenemos que afrontar como sociedad organizada es un sueño que vale la pena perseguir. El día de hoy la doctora Estela Susana Lizano Sobeón miembro del Colegio Nacional nos hablará sobre el origen y evolución del universo. Después el doctor Bruno Estañol del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Sobeán hablará sobre evolución y homostasis. A continuación el doctor Enrique Hernández Lemus del Instituto Nacional de Medicina Genómica hablará sobre asa y determinismo y finalmente la doctora Susana López Charretón que pronto presentará su conferencia en ingreso al Colegio Nacional hablará sobre virus asar y necesitar. Estoy seguro que esta sesión generará preguntas y también inquietudes que queramos abordar a lo largo de este ciclo planeado para una sesión mensual. Aprovecho la ocasión para informarles que la próxima reunión está programada para el 15 de febrero. Antonio Lascano presentará sus reflexiones en una plática titulada la vida pasar con necesidad y Luis Felipe Rodríguez hablará sobre la búsqueda de vida extraterrestre los dos miembros del Colegio Nacional. Los invito a acompañarnos y le solicito yo a la doctora Estela Susana que se presente a sí misma. No voy a hablar de todas sus virtudes y prefiero que ella lo haga y inicie su plática. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Rudomín. Gracias por la invitación a este ciclo tan interesante. Mi área de especialidad es la astronomía de manera que yo me voy a enfocar a platicar un poco sobre el origen y la evolución del universo para dar el contexto en el que después ustedes todos los expertos van a platicar sobre sobre las propiedades de la vida como la conocemos. Entonces para esto yo voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar una breve presentación nada más díganme si ustedes la pueden ver. Sí, se ve. Sí, bueno. Bueno, pues el origen del universo se sabe ahora que inició en lo que se llama una gran explosión y esto nace de la este concepto de una gran explosión nace de la observación de George Lemaitre y Edwin Hubble que vieron que observaron que las galaxias se alejan entre sí como se ve en esta figura donde inicialmente estaban más cercanas que lo que están hoy en día. Posteriormente en 1964 Arnold Penzias y Robert Wilson descubrieron el fondo cósmico de microondas que le voy a poner como CBM que son siglas en inglés que es la radiación que quedó como reliquia de esta gran explosión y con eso se afianzó esta teoría sobre el origen del universo. El universo entonces empezó hace 13.800 millones de años en esta gran explosión desde un estado increíblemente compacto y caliente y en su expansión y se fue enfriando. Entonces después de un segundo se formaron las primeras partículas subatómicas y después de tan solo tres minutos se formaron ya núcleos de hidrógeno un 75% y de helio 25% con unos pequeños trazos de litio. Se tenía un el universo en ese tiempo era un plasma caliente de electrones y núcleos. Después de 3.800 años el universo se enfrió lo suficiente para poder formar átomos de hidrógeno y volverse transparente a la radiación esto se conoce como la época de recombinación y en este momento se origina el fondo de microondas. Esta radiación cósmica también se enfrió por la expansión del universo y hoy en día tiene una temperatura de 2.7 grados Kelvin que ha sido posible determinar con gran precisión y además tiene pequeñísimas fluctuaciones de temperatura que indican que había en ese momento de la recombinación perturbaciones en la densidad del gas que dieron origen a lo que hoy son las galaxias y la estructura a gran escala en el universo el universo continuó su expansión después de este momento pero la gravedad logró acumular nubes de hidrógeno que formaron las primeras estrellas hace 180 millones de años después de la gran digo 180 millones de años después del inicio de la gran explosión estas galaxias brillaron y ionizaron el gas alrededor y se conoce como la época de reionización entonces aquí les muestro las observaciones del satélite Planck del fondo de microondas que permea todo el espacio aquí se ve estamos viendo esta lo que se llama la superficie de donde ocurrió esta recombinación y estas toda esta radiación tiene una temperatura como les dije de 2.7 grados Kelvin pero si ven así unas pequeñísimas perturbaciones fluctuaciones de temperatura que pueden ser un poco más calientes las rojas un poco más frías las azules pero la variación de temperatura es como ven ustedes la escala desde menos 300 a más 300 micro Kelvin entonces realmente las fluctuaciones eran pequeñísimas pero la gravedad siempre gana y logró formar la estructura que se observa en el universo entonces aquí tenemos una representación de esta gran explosión en donde ocurre digamos el eje del tiempo esta es horizontal al inicio ocurre esta gran explosión aquí en azul se ve la en la izquierda se ve esta superficie donde ocurrió la recombinación después hay una zona donde no no hay no pasa nada hasta que aparecen las primeras estrellas que reionizan el gas alrededor y después de eso van la gravedad sigue actuando hasta que logra formar pues condensar este atraer más y más el gas y finalmente se van formando pues más estructura a gran escala y formando las galaxias como vemos aquí adelante y bueno en algún momento en alguna de estas galaxias será aparece finalmente la vía láctea y ahorita vamos para allá entonces una cosa interesante del universo es que se sabe muchísimo han hecho muchas hay una la base teórica es muy grande pero además se han hecho simulaciones hay muchísimo trabajo atrás en el área de la cosmología y lo que han visto es que se requiere grandes cantidades de lo que llaman materia oscura casi digamos de la materia que podemos ver que forma las estrellas solamente es una quinta parte de la de toda la materia de este universo porque esta materia oscura es necesaria para permitir la formación de las primeras galaxias y de los cúmulos de galaxias entonces este recientemente además se encontró que hace aproximadamente cuatro mil millones de años se aceleró la expansión del universo entonces se ha propuesto que el universo es empujado por una llamada energía oscura entonces como como que es lo que contiene el universo bueno contiene materia y energía pero en esta teoría el 68% de la de la energía del universo es esta energía oscura el 27% es materia oscura y solamente el 5% es materia ordinaria el problema claro es que no se sabe ni que es la energía oscura ni que es la materia oscura se ven sus efectos la materia oscura se ve por el efecto gravitacional en las galaxias y en los cúmulos de galaxias y la energía oscura se ve en el hecho de que se puede determinar observacionalmente que en el pasado la tasa de expansión del universo era más lenta que actualmente entonces hay otras teorías alternativas que dicen que no no es necesaria una materia oscura no se sabe si es necesaria o no una energía oscura pero que lo que se puede obtener el mismo comportamiento y la dinámica de las galaxias y los cúmulos si se modifica la ley de la gravedad y eso es alguna pues están estudiando este asunto por otro lado las galaxias son concentraciones de estrellas de polvo gas y materia oscura y esta materia oscura como ven provee casi todo el potencial gravitacional donde se forman las galaxias y hay formas las galaxias se clasifican por su morfología pueden ser elípticas la parte de arriba muestra caricaturas y la parte de abajo muestra observaciones aquí ven una galaxia elíptica en la parte de abajo las galaxias espirales que son como la vía láctea que tienen mucho gas en un disco y ese gas se acumula en estos lugares espirales y además ahí se forman nuevas estrellas que iluminan los brazos espirales y galaxias irregulares por ejemplo como la que está aquí abajo o las nubes de Magallanes que son satélites de nuestra galaxia las galaxias además chocan entre sí interaccionan como estas que ven ustedes aquí arriba y los cúmulos de las galaxias también chocaron entre sí en el pasado y eso pues perturbó a la formación estelar y perturbó la y cambió la morfología de las galaxias entonces pues ya yéndonos a una escala más pequeña en todo este proceso evolutivo aparecieron galaxias como esta espiral que se ve aquí que es la galaxia de Andrómeda que es la galaxia vecina de la Vía Láctea nosotros no podemos ver nuestra galaxia pero es muy similar si la pudiéramos ver desde arriba veríamos lo que les dije hace ratito que el gas que hay en el en el disco de la galaxia se acumula en estos brazos espirales esto es una caricatura y que bueno la galaxia tiene aproximadamente nuestra Vía Láctea cien mil años luz de tamaño y el sol se encuentra como a dos terceras partes del centro entonces esta galaxia tiene hoy en día doscientos mil millones de estrellas sin embargo tiene mucho material y está formando nuevas estrellas precisamente en los brazos espirales con este gas que se acumula en nubes en nubes que son las cunas de las estrellas y aquí les muestro un ejemplo de la nebulosa de Orión que seguramente ustedes conocen que está en la punta de la espada de Orión en donde hay un cúmulo joven de estrellas que está formándose y que tiene apenas un millón de años para estándares astronómicos esto es muy poco entonces ¿qué sucede en estas nubes? pues pequeños núcleos densos se forman dentro de la nube y esta por la gravedad y finalmente se colapsan hacia su centro y en la parte central pues van a formar una estrella o un núcleo de estrellas y esta estrella pues va a tener material que le está lloviendo pero no se puede depositar todo en el centro sino que parte se deposita alrededor en un disco de polvo y gas y además desde etapas muy tempranas la estrella avienta al espacio vientos muy poderosos mucho más poderosos que el viento solar actual que van a destruir la nube materna y con estos cuando la destruyen finalmente queda una estrella joven con su disco que se va a llamar disco protoplanetario porque va a dar origen a sistemas planetarios como el sistema solar y estos discos se observan hoy en día y aquí les muestro un ejemplo de un estudio reciente de hace un par de años que se hizo con el telescopio del Atacama Larch que está en Chile en el desierto de Atacama y ustedes pueden ver estas imágenes impresionantes de discos que pues tienen estructuras subestructuras se llaman anillos brillantes y oscuros tienen vórtices y todas estas estructuras que tienen pues parece pueden se cree que están relacionadas con la formación de sistemas planetarios entonces el primer exoplaneta se descubrió en 1995 y fue descubierto por estas dos personas por Pidier Kelos y Michelle Mayor que recibieron en 2019 el premio Nobel de física por su descubrimiento justo con otro astrónomo que hizo estudios muy importantes en el campo de la cosmología entonces este descubrimiento del primer exoplaneta abrió un campo para de la astronomía porque hoy en día se conocen más de tres mil de cuatro mil trescientos exoplanetas y está aumentando mucho el número de exoplanetas cada día entonces exoplanetas se buscan con telescopios en la tierra y en el espacio y aquí les muestro algunas de las misiones que han enviado la misión actual más reciente espacial es esta que se llama TESS por sus siglas en inglés que busca el eclipse que un planeta ocasiona en frente de su estrella cuando están los sistemas vistos de canto y bueno va a monitorear doscientas mil estrellas de manera que si hoy en día conocemos ya cuatro mil trescientos exoplanetas pues este número va a aumentar muchísimo entonces no solamente se estudian con satélites sino también con telescopios en la tierra y aquí les muestro un sistema planetario que se conoce como TRAPPIST-1 que está constituido por siete planetas rojosos que giran en torno de una estrella muy fría una estrella de nada muy fría y todos dentro del tamaño de su órbita es menor que la órbita de Mercurio lo que quería mostrar es que dependiendo de la temperatura de la estrella en la parte de arriba está este sistema TRAPPIST-1 y en la parte de abajo está nuestro sistema solar hay una zona en donde se puede tener si el planeta tiene agua pues el agua puede estar en estado líquido y esta zona en el caso del sistema solar pues incluye a Venus a la Tierra y a Marte sabemos sin embargo que pues en el caso nuestro nuestro sistema solamente la Tierra tiene agua líquida esta zona se llama zona habitable es como la condición mínima que debe tener un planeta para poder tener agua líquida pero no necesariamente va a ser así entonces este tipo de planetas rocosos con agua líquida pues son planetas de mucho interés para estudiar en búsqueda precisamente como decía el doctor Rudman de la vida en otros fuera de nuestro sistema solar entonces en el 2021 el telescopio James Webb va a estudiar las atmósferas de exoplanetas que se encuentran en la zona habitable y va a buscar en la luz de estas atmósferas huellas de actividad biológica en moléculas como oxígeno metano o dióxido de carbono que en la Tierra tienen origen biológico entonces yo nada más quería terminar diciendo que en su libro El azar y la necesidad que ya discutió extensamente el doctor Rudman Monod dice que los objetos y los seres vivos en el universo se pueden explicar a partir de los principios básicos pero no se pueden predecir objetos particulares es decir no pueden decir va a aparecer una nebulosa de Andrómeda o una Tierra o va a aparecer vida en la Tierra eso no se puede hacer entonces lo que yo les mostré ahorita es como en una forma muy resumida ocurre este proceso de la evolución desde el inicio hasta el día de hoy del universo en donde pues estamos aquí discutiendo en el planeta Tierra en el sistema solar en la galaxia conocida como la Vía Láctea y creo que todos podemos pensar que esto ha sido pues ha ocurrido claro siguiendo la ley de la física pero que estemos aquí discutiendo pues no era un fenómeno predecible como dice Monod pues muchas gracias eso es lo que yo les quería platicar creo que este estamos todos apagados excepto yo ¿verdad? el micrófono muchas gracias Susana ¿verdad? realmente esto nos ubica en el problema y quisiera tenemos tiempo para una o dos preguntas por parte de los otros ponentes no sé si las tienen listas o las tienen pensadas si no las tienen pasaríamos a la presentación del doctor Bruno Estañol no sé quién de ustedes tiene alguna pregunta nadie se apunta por lo que veo para mí yo sí tengo una la había preparado aquí se considera que esta explosión pues fue un poco asagosa ¿verdad? y muchos se preguntan bueno ¿qué hubo o qué pasó antes de que existía ese Big Bang? ¿qué había antes? es una sé que es una pregunta difícil pero estoy seguro que muchos del público se van a preguntar yo creo que las leyes de la física no permiten saber qué había antes no existía el espacio no existía el tiempo no existía nada entonces pues hay había teorías o hay teorías que dicen que los universos podían ser oscilantes podían explotar y luego contraerse por la gravedad y luego explotar y contraerse como si estos estas grandes explosiones fueran digamos el resultado de una contracción anterior sin embargo eso no no hay forma de saberlo de tener evidencia observacional de eso existen las teorías de los de los multiversos de distintos universos fuera del nuestro pero la verdad es que quizá pues algún cosmólogo sepa más de posibles teorías de las cuales no podrían saber ahorita la ley de la física no nos darían para conocer qué pasó antes de eso bueno ya en una de las pláticas vamos a hablar del concepto del tiempo tanto en los seres vivos como en los sistemas físicos si no hay más preguntas de parte de los creo que el doctor Hernández levantó la mano y justo a propósito de la frase con la que concluiste la frase de Monó y de el hecho de que las estructuras que nosotros vemos finalmente surgieron a partir de fluctuaciones en la densidad de masa y energía en el espacio primitivo de alguna manera esta distribución azarosa este conjunto de fluctuaciones en la distribución de masa y energía en el universo primigenio no de alguna manera predeterminó la existencia de estructuras como planetas galaxias en tu planeta mismo si seguro o sea el resultado digamos la gravedad siempre gana siempre va a haber siempre va a haber una condensación siempre se van a formar estructuras siempre se van a formar galaxias siempre se van a formar dentro de las galaxias estrellas siempre se van a formar estos discos y por lo tanto se van a formar planetas creo que lo que se refería a Monó es que no puede uno empezar con la tierra y decir ir para atrás y decir que era determinista la formación de la tierra sino que se va a hablar en un sentido probabilístico pero ciertamente todos los procesos fueron procesos que siguieron la ley de la física ahora los astrónomos en particular creemos que tiene que haber vida en otros planetas eso se los va a decir el doctor Luis Rodríguez distinta a la nuestra esas preguntas que yo tengo para ustedes pero este azar y estas todas estas posibilidades en cada instante ofrecen una gran riqueza tanto para la estructura como para la vida yo creo bueno pues si hay más preguntas la hemos después el doctor Bruno estañol levantó la mano y ya una vez que termine con su pregunta que continúe con su presentación así me ahorro 15 segundos de tiempo porque si la gravedad siempre gana ¿por qué el universo se sigue expandiendo? pues esa es esa es muy buena pregunta de hecho por lo siguiente porque si solamente se tiene la gravedad entonces el universo en su explosión se va a expander en una y se va a acelerar precisamente porque la la gravedad gana ¿no? sin embargo existe ahora este este fenómeno que se conoce como la expansión acelerada es decir que que empezó hace un tiempo o sea en el pasado se observaba una aceleración más lenta y la tasa de aceleración actual es más rápida entonces por eso se introdujo este concepto de la energía oscura de alguna que puede ser una propiedad del espacio o puede ser una una energía un fluido que que haga que produzca que empuje esta esta expansión sin embargo pues en en las fuerzas digamos a la escala a la escala al mar digo si no hay esta energía oscura eso puede seguir acelerando el universo en lugar de frenarlo pero si uno se fija localmente en las galaxias y localmente en los cúmulos de galaxias uno puede tener efectos como la presión del gas por la temperatura uno puede tener efectos como campos magnéticos como rotación y sin embargo la la gravedad es como inexorable finalmente va a acabar colapsando contrayendo ¿no? a eso me refería pero tiene usted razón o sea existe este otro elemento de la energía oscura doctor estañol pues una vez continúe con su presentación el doctor estañol del instituto nacional de subida quiero agradecer al colegio nacional y quiero agradecer al profesor Pablo la muy gentil invitación que se me hizo para participar en este simposio y ha sido uno de los temas más difíciles que he tenido en mi vida y pienso que es uno de los temas que quizá nunca vamos a poder resolver sin embargo quisiera yo empezar con la escritura del libro el azar y la necesidad Jack Monod había ganado el premio Nobel junto con François Jacob y había ganado el premio Nobel junto con André Wolf por el descubrimiento del Operator Lack o Operator Lack y pues ya estaba en la cumbre de su de su arte científico digamoslo así y de repente publica este libro filosófico extremadamente compacto extremadamente interesante escrito con una gran perfección técnica y en este libro plantea una serie numerosísima de problemas y el libro se puede decir que que es sorprendente en sus alcances entre la filosofía y la ciencia tiene dos epígrafes al inicio el epígrafe de Demócrito todo es fruto del azar y la necesidad o sea que ya los griegos habían tenido ya una idea de que las cosas podían deberse al determinismo o al azar como que el epígrafe acepta ambas cosas el azar y la necesidad y muestra que el enigma más grande de la ciencia y la filosofía es el tema del azar y la necesidad vale decir el enigma entre el determinismo y la aleatoriedad y este enigma involucra a todas las ramas de la filosofía de la ciencia y por qué no decirlo de la religión la segunda de la segunda ley de la termodinámica el origen de la vida la invariancia genética de los seres vivos y la teleonomía que es un término que introduce Jack Monó es también muy importante en la lucha previa en el siglo 19 entre el vitalismo y el mecanicismo y permite evadir el problema de la teleología la teleonomía entonces se convierte en un concepto extraordinario en cuanto a la ética es muy importante que entonces también cuestiona el libre albedrío en el ser humano y y trata también de explicar fenómenos sumamente complejos como la estructura terciaria de las proteínas de la invariancia con la evolución de las especies también tiene que ver con la mecánica estadística y el astuto demonio de Maxwell tiene que ver con la entropía el caos y el desorden contra la entropía negativa o negentropía la entropía informativa la ética de la información y la relación de la soledad del hombre en el universo al que accedió por azar pero que tiene ahora responsabilidad con este universo al que accedió por azar es muy importante pienso yo recordar el libro primero que habló de esto que fue de un físico que es el libro de Edwin 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 Schedringer que se llama ¿Qué es la vida? Basis Leven el libro es importante el libro de Schedringer porque Schedringer pone en primer lugar el el problema de de que si existe la algo que rige a la célula viva es el ADN y que el ADN es un cristal aperiódico esta es una gran predicción que después Rosalyn Russell y Watson y Crick confirmaron que era un cristal esta situación del cristal aperiódico es para mí sumamente importante y posteriormente él dice que si la vida viola la segunda ley de la termodinámica porque la segunda ley de la termodinámica es inviolable en todas las estructuras físicas pero en los seres vivos que Jack Monod llama seres extraños esto es muy interesante esta palabra seres extraños él dice que la segunda ley de la termodinámica no es violada por la por la vida porque los seres vivos son sistemas abiertos que capturan materia y energía y producen posteriormente una organización y un orden y por lo tanto eliminan también entropía hacia afuera pero la entropía hacia adentro disminuye y a lo cual Schrodinger llamó neguentropía posterior posterior a François Jacob que también ganó el premio Nobel este aparecieron otros alumnos de de Jack Monod principalmente de André Atlan con su libro Entre el cristal y le fumé entre el cristal y el humo ensayo sobre la organización de los seres vivos donde él habla más de la auto organización y la self regulation de los seres vivos y también porque la vida no viola la segunda ley de la termodinámica en este último libro sobre este tema que estoy abordando la estructura de lo complejo de Ilia Prigogine Ilia Prigogine avanza un poco más y llama a los seres vivos estructuras disipativas complejas siguiendo todos ellos la idea original de de Jack Monod en este en el libro más más reciente que tiene que ver con la con el determinismo y el azar este Ian Stewart hace un libro muy grande que se llama God Play Dice en que habla de New Mathematics of Chaos y habla de cómo una estructura terciaria molecular puede parecer como un árbol y eso parece verdaderamente extraordinario no encontré mi libro de Schrodinger que es la vida para que se los hubiera presentado hubiera presentado una biografía de Schrodinger que el doctor Alejandro Frank aquí presente me hizo favor de regalar bueno entonces aparte de esta discusión de la segunda ley de la termodinámica el gran hombre que fue Monó que por un al principio fue músico después fue comunista después perteneció a la guerrilla en contra de los nazis él habla también del origen de la vida hay tantos temas en su libro y él habla de que el origen de la vida es terrestre él está convencido y que el origen de la vida pues llevó por azar por la evolución natural hasta este animal extravagante que llamó Nietzsche al hombre y y este tiene también una discusión de la relación de la invariancia con la evolución de las especies habla de la mecánica estadística y el astuto demonio de Maxwell que puede cambiar a través de una ventanita en que en un compartimento hay moléculas calientes que se mueven rápido y del otro compartimento hay moléculas que se mueven lentos habló pues también de la entropía del caos y el desorden ahora entonces este animal este ser extraño que es la vida porque es un ser no lo vemos como extraño este a mí me gustó mucho que que él lo viera como extraño porque lo está viendo no con los ojos de un biólogo sino con los ojos de un físico me parece a mí y entonces pues se estaba enfrentando Schedringer como se enfrentó toda su vida desde sus experimentos mentales del gato etcétera hacia hacia la incertidumbre el caos o el determinismo y sin embargo la idea principal de de Monod es cómo se autorregula la vida la vida se fabrica a sí misma dice dice él la vida tiene una capacidad extraordinaria para poderse mantener constante y qué es lo que quiere una célula quiere otra célula un poco como la la frase de espinosa que todos los seres quieren persistir en su ser entonces este la teoría pues de la de la hemostasis realmente que había sido postulada por Claude Bernard con la constancia del medio interno y después con el fisiólogo Walter Bradford Cannon y luego con Arturo Rosenbluth y después con Vines Rosenbluth y Vigelow y después con la teoría de control de Rosenbluth de la retroalimentación y Jack Monod valientemente toma partido toma partido de que existió el azar para en los seres vivos y que el azar logró hacer al hombre pero después el hombre ya tiene esta responsabilidad que él llama ética del conocimiento el profesor Pablo Rudomir me pidió que hiciera yo un pequeño comentario sobre la ética de Monod y que es eso precisamente la ética del conocimiento la ética de la ciencia de la que también ha hablado el doctor Alejandro Frank este encontró simplemente encontró por la mecánica estadística que lo impresionó extraordinariamente tanto Ludwig Boltzmann como Clark Maxwell que encontró extraordinariamente difícil refutar el azar en la estructura de los seres vivos bueno finalmente han habido múltiples ensayos sobre el caos y el orden el determinismo y el indeterminismo y y quiero decir que esta lucha se extiende hasta los griegos antiguos y los hebreos y y también incluye la epistemología el misterio entre el determinismo y el azar es el gran enigma realmente de la existencia la autorregulación es difícil de cuantificar y modelos usando teorías de control y series de tiempo como estamos usando actualmente en la en el centro de ciencias de complejidad de la unam este nos han permitido una visión cuantitativa y a corto plazo de la regulación de la frecuencia cardíaca presión arterial temperatura y otras variables fisiológicas finalmente quiero hablar de lo difícil que me encontré en este libro él dice en su prólogo que es donde tiene los dos epígrafes y dice que en ese prólogo él declara el principal problema filosófico es la relación del hombre con la naturaleza o con el universo evitando el punto de vista metafísico es decir la relación del hombre con el universo y la naturaleza pero saliéndose de la discusión filosófica metafísica de Leibniz y de Hegel y y entonces es cuando expresa que los seres vivos son seres extraños que aparentemente violan la segunda ley de la termodinámica y aquí él se se enfrenta pues con la realmente con lo que a él más le interesa que son que es esta relación entre la entre el ser humano y y el y el y la naturaleza y él dice que definitivamente pues el hombre está solo en el universo es el único que tiene conciencia del universo y habla como Pascal de que esos esas eso eso infinito del universo es algo que que lo aterra es algo que es verdaderamente imposible de de concebir pero que él está convencido de que el hombre se hizo en la tierra por azar y ahora tiene pues esta responsabilidad ética les agradezco mucho y nuevamente al maestro al profesor rudomín su invitación y muchas gracias muchas gracias doctor español no sé si tienen alguna pregunta relacionada con este tema todavía tenemos algunos minutos este doctora sustana lópez estela susana enrique el mismo doctor frank que anda por ahí quizás pudiera comentar algo también yo estoy levantando la mano pero no vi la mano pero si dos bueno quiero felicitar mucho al doctor estañol que le entró al toro por los cuernos habló de el gran enigma que es la autoorganización ahí está mi amigo Héctor Hernández perdón enrique Hernández leemos que brincaría si le dicen que que se viola la segunda ley de la termodinámica lo hemos hablado pero obviamente el doctor estañol se refiere a una violación local y que en total la la entropía la segunda ley se satisface de hecho Monó mismo tiene una frase extraordinaria que causa revuelo entre los físicos y que dice que que la vida los fenómenos de autoorganización de la vida son consistentes completamente consistentes con las leyes de la física pero que estas leyes no alcanzan a explicarla no alcanzan no sabemos y por eso el doctor estañol hablaba del mayor enigma cómo es que estos se autoorganizan y se reproducen ahí está el cuid del asunto del azar y la necesidad que nosotros hemos intentado de manera humilde contribuir analizando la forma en que se manifiestan estos sistemas vivos autoorganizados y hemos encontrado algunas evidencias interesantes que no somos los primeros en notar que tienen que ver con las señales que los cuerpos que los sistemas autoorganizados emiten y que son de alguna manera invariantes de escala que tienen esta estructura fractal en el tiempo y en el espacio el enigma sigue presente y cómo es qué es lo que falta hay teorías que hablan de que la vida misma es una manera de generar la mayor cantidad de entropía posible precisamente no sólo es que no se viola la ley sino que se genera aún más entropía al final de cuentos cuando hay sistemas vivos pero eso son todavía especulaciones no hay una teoría bien establecida de ello pero en fin estamos ante este gran enigma y me parece que el propio Monó ha señalado con toda claridad el asunto que repito tiene que ver con que estos sistemas son consistentes con las leyes de la física pero que no explican esta autoorganización eso es lo que quería comentar algún comentario adicional en esto yo Pablo este a mí me gustó mucho Bruno el resumen que hiciste este también mencionas que había una segunda epigrafía y habla sobre Albert Camus y el mito de Sisyphus a mí se me hizo poner esa epigrafía en el libro muy inteligente de parte de Monó porque se refiere a esta persona que fue castigada por los dioses por desobedecerlos a subir una piedra a la punta de una montaña y de nuevamente volvió a hacerlo una y otra vez en psicología eso se utiliza para decir que es un trabajo sin recompensa pero no termina vuelve a empezar es un castigo pero lo que dice Albert Camus es que debemos de imaginar a Sisyphus realmente feliz haciendo esta actividad y es precisamente a lo que se refiere Monó con este comentario es que las proteínas hacen precisamente eso al organizarse en esta estructura tridimensional y cambian de conformación están generando su función una y otra vez una y otra vez sin parar y es precisamente eso lo que genera el milagro de la vida el que podamos tener todas las funciones en nuestro cuerpo y la autoorganización también esa parte me gustó muchísimo bueno ya después vendrá otra pregunta pero yo creo que la pensaba hacer este no no yo la voy a hacer pero cuando termine de hablar Susana López así es que la dejo pendiente porque tiene que ver con la estructura del ADN pero yo le pasaría ahorita la palabra a Enrique Hernández para que continúe con su presentación y quizás se refiera a varios de esos asuntos ¿no? el de esta propiedad circular de la materia que se reproduce a sí misma ¿verdad? como finalidad si pudiéramos hablar de una finalidad ¿verdad? o es un accidente también esa situación Enrique gracias gracias Pablo bueno gracias por mi invitación por supuesto además me parece muy oportuno dados los espérame ahí está dadas las dos pláticas anteriores me parece muy oportuno platicar de lo que quiero platicar con ustedes y de hecho me gusta mucho este libro Ensayo de Monó me parece además que este ensayo se lee muy bien a la luz o iluminado por el otro trabajo de Monó el trabajo por ejemplo en el que se describe el funcionamiento del operón lag y donde se habla de las enzimas alostéricas porque permite lograr esto que decía hacia el final de su plática el doctor esta año que es de construir esta especie de visión metafísica del azar que genera estos enigmas aparentemente misteriosos en la naturaleza y que a veces cuando uno lee incluso algunos libros de cibernética y de biología teórica de los 70's pareciera que hay una especie de mística entonces como físico estadístico y como probabilista voy a tratar de desmitificar un poco el azar y voy a voy a hacer esto como una especie de homenaje o a la luz de esta visión que es justo la que teníamos de que el azar tiene un papel constructivo si lo entendemos desde un punto de vista yo diría operacional lo primero que quisiera yo platicar con ustedes que es el azar para muchas personas cuando uno dice azar eso suena a ruido sin sentido a algo que no tiene un patrón no tiene orden no algo completamente sin ininteligible pues para otras personas cuando uno habla de azar se les viene a la mente la idea de desorden de algo que no es comprensible otras personas aún cuando uno piensa en el azar piensan que es algo que ocurre por casualidad o por suerte cuando a mí me preguntan qué es el azar yo creo que lo que yo podría decir es que no sé pero voy a decir no sé y este no sé en realidad lo copié de uno de mis maestros que es Jacob Sinay y estoy seguro que él lo copió del suyo Jacob Sinay fue estudiante de André Colmogoro ambos importantes probabilistas y ambos personas que pasaron su vida caracterizando el azar la aleatoriedad y lo que decía usualmente Jacob Sinay cuando le preguntaban que qué era el azar y qué era la entropía él siempre decía random means I don't know azar significa que no sé sin embargo y eso es lo que quisiera yo platicar con ustedes durante el resto de esta charla es una clase muy particular de ignorancia la que representa el azar en la ciencia en la ciencia solemos denominar azaroso o a veces de manera un poco más técnica estocástico a aquello que no sabemos cómo o por qué pasa y hago aquí una anotación a veces no podemos saberlo o a veces no queremos saberlo porque es muy complicado tenemos una descripción demasiado complicada de la naturaleza entonces para mí el papel de enlazar en la ciencia es decir no sé de manera educada es una especie de manera de domar nuestra ignorancia vamos a empezar a platicar de qué no es el azar y vamos a ver cómo el hecho de que nosotros tratemos a un fenómeno como aleatorio o estocástico en realidad más que ser un no sé inactivo un no sé en el que eso es un fin de la historia es un no sé bastante proactivo primero qué cosa no es el azar como cuando llamamos en ciencia azar y decimos que es que no sabemos no significa que no podamos ver patrones cuando yo veo una explosión de estas de las que la doctora Lizano sabe mucho más que yo pues aparentemente lo que uno ve son partículas moviéndose a muy alta velocidad en todas posibles direcciones sin un orden pero si uno conoce los detalles de esa explosión uno puede reproducir muchas cosas y uno puede encontrar patrones y las personas que estudian estas explosiones pueden distinguir entre explosiones de una clase y la otra aunque a los legos todo nos parezca azar sin sentido nosotros podemos caracterizar como aleatorios fenómenos que sabemos que no lo son por ejemplo si nosotros vemos aquí a las personas que están entrando y saliendo del metro de una ciudad grande la ciudad de México la verdad de las cosas es que cada una de estas personas sabe a dónde va así que tienen una trayectoria definida y determinista y sin embargo caracterizar el fenómeno colectivo de todas estas personas entrando y saliendo del metro es más fácil caracterizarlo si pensamos que es una variable aleatoria por ejemplo qué número de personas o qué densidad de personas hay etcétera por supuesto saber si va a llover o no es una de las grandes preguntas de las que nos hacemos todos los días y sin embargo dado el conocimiento que tenemos de los fenómenos meteorológicos podría ser posible bajo ciertas circunstancias saber si va a llover o no es el trabajo de los meteorólogos así que muchos asuntos en los que nosotros preferimos acercarnos a investigar un fenómeno desde la ignorancia desde el azar no es que el fenómeno sea asadoso por sí mismo es que nuestro entendimiento de ese fenómeno se basa en suponer que no sabemos un ejemplo que me gusta siendo yo un un estudioso de la biología que es un absoluto lego de la biología yo fui entrenado en físico en físico química y en física estadística pero trabajo mucho en biología entonces a veces uno ve cosas como la imagen de esta inmunohistoquímica y la verdad es que para mí la imagen de esa inmunohistoquímica o un libro escrito en checo son lo mismo azar para mí si yo veo un libro escrito en checo como no conozco el idioma son letras completamente colocadas al azar pero alguien que conoce el idioma pues puede leer en un libro escrito en checo perfectamente y ve orden y ve patrones y entiende palabras y tiene significado y para un patólogo bien entrenado esa inmunohistoquímica que para mí solo son bolitas de colores dispuestas en patrones azarosos tiene significado eso quiere decir que muchas de las cosas que estudiamos llamándolas azarosas podemos entender a partir de ellas patrones podemos saber de qué tamaño es nuestra ignorancia eso es una cualidad muy bonita tanto de la termodinámica como de la teoría probabilística particularmente de una rama que sea material de información que es que nosotros podemos cuantificar una cantidad que se llama la entropía muy relacionada a la entropía probabilística con la entropía termodinámica que cuantifica qué tan impredecibles son las cosas dada nuestra descripción y aquí voy a hacer mucho énfasis en esta desmitificación del azar que es para los que estudiamos el azar todos los días y cuantitativamente el azar siempre depende de cuál es el dado a que estamos describiendo el fenómeno yo puedo describir por ejemplo a las personas que salen de esta estación de metro como al azar y entonces tratar de tener una distribución de probabilidad y empezar a estudiarlo como un fenómeno aleatorio o podría tratando de hacer una especie de demonio de Maxwell social ponerme en la puerta del metro y preguntarle a cada una de las personas a dónde va eso es mucha información pero si yo tuviera esa información entonces el fenómeno que yo visualizo a nivel de descripción de sólo ver a la gente entrar y salir como aleatorio dejaría de ser aleatorio y por lo tanto la entropía informacional asociada a ese fenómeno sería distinta entonces las cosas son más o menos azarosas o más o menos improbables dependiendo de cuánta información tenemos y eso es muy importante porque cuando empezamos a considerar a un fenómeno como aleatorio eso significa que aunque la respuesta la respuesta original a la descripción del fenómeno es no sé a partir de esta ignorancia podemos aprender y entender cosas una manera de hacerlo es pensar en lo que se llama azar correlacional ¿no? por ejemplo sabemos que las personas que entran y salen del metro las podemos describir como una distribución probabilística y por lo tanto como un evento aleatorio pero lo que es claro es que a diferentes horas del día y en diferentes lugares de la ciudad la densidad y velocidad de flujo de las personas que entran y salen del metro son diferentes y yo puedo encontrar patrones yo puedo saber si va a haber más gente a las 7 de la mañana o a las 11 de la mañana saliendo por una puerta del metro así que hay patrones involucrados hay correlaciones y esas correlaciones nos permiten en un problema aleatorio que es yo no sé a dónde va la gente y por qué entra y sale tanta gente hacer una predicción y mi predicción es que si voy al metro alrededor de las 11 de la mañana no encontraré tanta gente como si voy a las 7 o a las 8 así que el azar correlacionado tener distribuciones de probabilidad que están correlacionadas nos permite hacer descripciones y tomar a partir de nuestra ignorancia información en el ejemplo que vemos hacia el lado derecho de la diapositiva tenemos dos fotografías del cielo y yo puedo correlacionar cada una de ellas con la probabilidad de que yo veo y hay gente que lo hace de hecho mucho mejor que yo la gente que trabaja en el campo lo hace mucho mejor pero entonces a partir de información incompleta que caracterizamos como aleatorio si tratamos de entenderla de una cierta manera de la que vamos a platicar después que es modelando los eventos probabilísticos podemos aprender mucho y aunque yo no sea patólogo y créanme no sé nada de inmunohistoquímicas realmente si soy capaz en la lámina del medio de distinguir que hay patrones y que los tejidos que se muestran en esas diferentes fotografías son diferentes y si hace uno un poquito más de detalle y uno caracteriza a estos fenómenos aleatorios a estas distribuciones de pixeles de color al azar uno puede ver patrones y a lo mejor fijarse que hay características que nos permiten distinguir un tejido por ejemplo sano de un punto así que el hecho de que las cosas sean originalmente aleatorias o que las veamos mejor dicho como aleatorias y que las tratemos de entender como tales no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos y no vamos a saber que hay caracterizar a un fenómeno como aleatorio es el principio en el que en muchos casos al hacer investigación científica aprendemos cosas del fenómeno ¿cómo le hacemos? ¿cómo estudiamos al azar? hay varias ramas de la ciencia puse algunas de las que son más cercanas a mi corazón la teoría de probabilidad la teoría de la información que creo que forma un poco parte de la teoría de la probabilidad la física estadística la mecánica estadística y de hecho la termodinámica misma aunque aparentemente es determinista sus orígenes moleculares son fundamentalmente aleatorios la teoría de sistemas complejos y aunque estas son las que están más cerca de mi experiencia cotidiana la verdad es que casi toda la ciencia natural y yo diría tal vez incluso la ciencia social estudia de una u otra manera fenómenos aleatorios entonces nosotros caracterizamos a un fenómeno aleatorio entonces no puedo dar una respuesta definitiva y digo no sé después adelantamos una descripción probabilística de esos fenómenos y a partir de las maneras en que podemos describir tanto desde la probabilidad pura como desde la física de procesos estadísticos o la física estadística podemos caracterizar esas distribuciones de probabilidad y cuestionar a los sistemas con hipótesis y con experimentos y aprender de ellos ahora el azar como nosotros lo entendemos tiene un papel del que ya habló Monó y que de alguna manera resumió también el doctor Estayol en su plática que es un papel constructivo nosotros vemos que los fenómenos aleatorios en vez de llevar al completo desorden pueden llevar a un orden tan delicado y tan exquisito como el que vemos en los seres vivos entonces nos surge esta pregunta de de dónde surge el azar en la naturaleza cómo ocurre y cómo actúa y hay varias maneras en las que el azar surge en la naturaleza y en los seres vivos una primera muy clara es que el azar surge como lo dijo Monó en términos de las poblaciones a partir de fenómenos colectivos y en particular de una característica muy peculiar que tienen los fenómenos colectivos que es el fenómeno de emergencia cuando estamos viendo una colectividad hay comportamientos que vemos en la colectividad y que no existen en los individuos de hecho la genética misma que nos parecería tal vez una de las ciencias más individuales que hay su ámbito de variabilidad y su ámbito de evolución y cambio temporal son las poblaciones nosotros no tenemos procesos de selección natural en individuos no tienen sentido para para la propagación de la información más bien son fenómenos colectivos hay fenómenos colectivos a nivel molecular no hay células en las que una sola proteína haga todas las funciones sino que diferentes proteínas interactúan de maneras aleatorias al principio y logran tener su función otro origen que está relacionado a esto del azar tiene que ver con la variabilidad y la heterogeneidad tanto en los individuos como en los fenómenos que pueden ocurrir en diferentes escalas espaciales y temporales la pregunta que hacía yo hace rato a la doctora el sano tiene que ver con heterogeneidad espaciotemporal de la materia y la energía que vemos como azar pero que al final cumple un papel constructivo en que se generen estructuras definidas en el universo por supuesto una área importantísima que es la teoría termodinámica sistemas fuera del equilibrio los sistemas que están fuera del equilibrio termodinámico y particularmente aquellos que están lejos ya no son caracterizables de manera determinista por completo porque las fluctuaciones de las variables termodinámicas son tan grandes que ya no podemos simplemente considerar que al promediar espacial o temporalmente un sistema esas fluctuaciones desaparecen pero esas fluctuaciones tienen papeles muy importantes porque por ejemplo cuando las fluctuaciones termodinámicas decaen una fluctuación energética que decae puede tener energía suficiente como para activar procesos cinéticos y procesos dinámicos dentro de los sistemas adicionalmente y relacionado con la cuestión de la termodinámica fuera de equilibrio es el hecho de que la mayoría de los sistemas en la naturaleza no son cerrados termodinámicamente son abiertos y están intercambiando constantemente materia energía e información con el ambiente y eso es una fuente de estocasticidad muy importante yo no puedo hacer una medición de un sistema en la naturaleza de una manera perfectamente determinista porque mi medición no es de un sistema que está aislado es de un sistema que está interactuando con el ambiente y por lo tanto está cambiando ahora con estas cuestiones que están cambiando tanto debido a la impredecibilidad a la impredecibilidad debido a los procesos aleatorios ¿cómo es que esto lo podemos reconciliar con el hecho de que podemos estudiar a la naturaleza y podemos hacer preguntas y para que esas preguntas se llamen ciencia los resultados se tienen que repetir es decir ¿cómo a la luz de esta estocasticidad y de esta evolución azarosa en la naturaleza vemos patrones muy claros y podemos responder hipótesis deterministas desde la concepción probabilista de la naturaleza eso tiene que ver con que muchas de las cosas que son probables tienen una distribución de probabilidad asimétrica eso quiere decir que hay algunas eventos que son más probables que otros y entonces mediante el calcular los valores esperados de un sistema aleatorio obtenemos un comportamiento determinista en muchos casos y voy a hablar a continuación con un ejemplo que tiene que ver con ello los valores esperados no son simplemente promedios sino que son valores esperados en lo que en teoría de probabilidad se conoce como la expectación condicional es decir dadas ciertas condiciones del entorno una variable aleatoria o un proceso al azar toma un cierto valor determinista y no otro y entonces el evento aleatorio sin condicionar es puramente azar y no podemos hacer una predicción pero cuando sabemos cuáles son las variables en las que uno puede condicionar o las variables de las que depende o con las que está correlacionado ese fenómeno entonces podemos saber cuál sería el valor esperado dadas ciertas condiciones y eso nos permite hacer alguna clase de análisis normalmente no tenemos la información completa entonces hay dos maneras de hacer estos análisis una manera que se llama el valor de máxima pero similitud que es básicamente preguntarnos en este escenario de diferentes probabilidades cuál es lo más probable consistente con las condiciones que yo tengo y uno diferente pero muy relacionado es lo que llamamos una descripción de máxima entropía que es haciendo cuál sería el valor esperado de una cantidad haciendo el menor número de suposiciones posibles para describir esa cantidad déjenme aterrizar esto con ejemplos un poquito más más simples uno puede hacerse una pregunta cuya respuesta es aleatoria y es lloverá el mes que viene no sabemos la respuesta es no sé así que mi descripción a ese nivel es completamente aleatoria pero uno puede ir acotando en vista de conocimiento que se tiene la pregunta lloverá mañana y la verdad es que la pregunta lloverá el mes que viene es una que todavía los seres humanos no sabemos responder muy bien la pregunta de si lloverá mañana la podemos responder los seres humanos ya con una aproximación probabilística bastante buena podemos ir a weather channel y ver si va a llover mañana y nos da unas probabilidades 50 60 70 80 pero si yo me hago una pregunta todavía más acotada lloverá hoy dentro de 5 minutos y entonces me asomo a la ventana y veo que el sol está brillando o veo que hay unas nubes y viento y ruido entonces mi descripción de este fenómeno aleatorio es cada vez más cercana al determinismo y si me pregunto lloverá dentro de 2 minutos casi podría yo simplemente de ver el cielo y sentir la humedad en la atmósfera responder de manera determinista la otra cuestión para la que me gustaría utilizar este ejemplo de la lluvia es para el tema de cuantificar nuestra ignorancia claramente yo soy más ignorante cuando quiero responder la pregunta de si va a llover el mes que viene que cuando quiero responder la pregunta si lloverá hoy dentro de 5 minutos y eso tiene que ver con nuestra capacidad para modelar probabilísticamente cosas la entropía probabilística nos dice es una medida de qué tan malas van a ser nuestras predicciones de qué tan impredecible es nuestro sistema y esa entropía es máxima cuando las probabilidades son iguales seguramente ustedes aborrecen como yo cuando la persona que dice el clima en la televisión dice que hay 50% de probabilidad de lluvia porque esa pieza de información es absolutamente inútil no puedo tomar ninguna decisión cuando me dicen que hay 50% de probabilidad de lluvia a mí me encantaría que me dijeran que hay 99% de probabilidad de lluvia y entonces salgo con impermeable y paraguas o que me dijeran que hay 1% de probabilidad de lluvia en cuyo caso puedo salir de lluvia entonces no sólo la descripción probabilística sino de qué forma es esa distribución de probabilidad puede indicarnos que nuestro evento aleatorio es menos predecible o más predecible y la idea que quiero dejar en sus mentes es que todos los eventos a priori son aleatorios porque no sabemos cosas de ellos no podemos responder y en la medida en que nosotros conocemos más de esos sistemas sus patrones sus correlaciones sus asociaciones nos acercamos más a una manera en la que podemos hacer una predicción buena y de manera operacional yo diría que los fenómenos deterministas son aquellos en las que nuestra predictibilidad es muy alta cuando yo tengo un fenómeno que 99 de cada 100 veces o 999 de cada 1000 ocurre de una manera puedo postular con cierta tranquilidad una ley de la naturaleza y llamarla determinista así que determinismo desde este punto de vista es el valor extremo de predictibilidad máxima de eventos aleatorios ¿cómo juega el azar para esto que Monod llama la teleonomía o el propósito en la naturaleza? hay al menos 5 posibles mecanismos uno de ellos ya hablamos de la emergencia que es que los sistemas aleatorios están correlacionados y entonces las correlaciones de uno de los sistemas actúan sobre el otro los terremotos y la economía son ambos fenómenos aleatorios pero cuando ocurre un terremoto suele haber cambios en la economía así que dos cosas que no podemos predecir sus correlaciones nos dan lugar a un fenómeno el papel muy importante de la autoorganización que desde el punto de vista termodinámico siguiendo el trabajo de Onsager y el trabajo de Prigoyín tienen que ver con la regresión o la disipación de las fluctuaciones termodinámicas así que esas fluctuaciones termodinámicas son procesos aleatorios hasta donde nosotros entendemos no sabemos por qué ocurren pero lo que sabemos es que las inestabilidades y las fluctuaciones en la materia y en la energía en los sistemas termodinámicos disipan las energéticas disipan generando procesos de activación procesos cinéticos que dan lugar a fenómenos que nosotros podemos ver y las espaciales disipan dando lugar a fenómenos de difusión y a fenómenos de condensación que también dan lugar a la formación de estructuras hay además de esto algo que recientemente se llamó el papel constructivo del ruido entonces la variabilidad espacio-temporal en los fenómenos físico-químicos que ocurren en la naturaleza tanto en los seres vivos como en el resto de la naturaleza dan lugar a que estas pequeñas fluctuaciones puedan sintonizar o no el comportamiento de los sistemas por supuesto la estabilidad y la resiliencia de estos sistemas ante las perturbaciones dan lugar a fenómenos que nosotros vemos como deterministas y la influencia del ambiente o lo que llamo los equilibrios ecológicos que son equilibrios dinámicos no realmente son equilibrios estáticos sino son intercambios de materia energía información de un sistema con su ambiente que lo rodea que lo circunda y estos intercambios que son de nuevo aleatorios que no los podemos describir porque no sabemos cómo describirlos dan lugar a equilibrios que sí podemos ver déjenme tomar un ejemplo además de un proceso natural que no sólo me parece teleonómico me parece fundamentalmente milagroso y que podemos explicar a partir de estas de estas ideas una de las preguntas en biología que a mí me han fascinado siempre es el proceso de diferenciación celular y aquí por supuesto el programa de diferenciación celular en general no está entendido pero como yo sí quisiera llegar a algún lado voy a empezar con un ejemplo en el que sí está entendido que es la diferenciación de las células hematopoyéticas las células de la sangre existen en todos estos sabores algunos de los cuales tienen sus sabores ¿no? hay monocitos linfocitos neutrófilos eosinófilos vasófilos macrófagos eritrocitos laquetas y resulta que todas estas células parten de una única célula inicial que como todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo genoma y entonces la pregunta que uno se hace es ¿cómo es que si las células tienen exactamente el mismo genoma se diferencian en tipos celulares tan específicos? y la respuesta por supuesto es no sé entonces decimos este es un fenómeno aleatorio y esto no lo dije yo esto lo dijo hace mucho tiempo alguien que sabía mucho más que yo Conrad Waddington un biólogo teórico muy importante pensando en el proceso en el programa de diferenciación celular se lo imaginó con esta figura que de hecho es una tinta que está tomada del artículo original de Waddington en la que el destino celular se lo imaginó como esta pelotita que cae por una canaleta que está muy rugosa tiene muchas rugosidades y dependiendo de en cuál de las cuencas cae entonces las células de diferencia sea un cierto linaje celular esta idea muy teórica de Waddington por cierto estas ideas son muy contemporáneas a las ideas de Jacob Mono y Shang-Goh pues fundamentalmente la pelotita que vemos ahí en el paisaje epigenético que así le puso Waddington a esto pues fundamentalmente es una pelotita que se mueve en un en un landscape en un panorama ruidoso y cae por azar en alguno de los destinos Waddington era más listo que eso entonces se imaginó que estas rugosidades tenían que ver con características del programa genético pero en esa época que él vivía no había información suficiente del programa genético mucho menos de la regulación epigenética entonces esto se quedó como un constructo teórico para Waddington así como él lo entendía el proceso de diferenciación celular era un proceso azaroso uno suelta la pelotita y cae donde cae pero uno puede ver más y la biología celular ha avanzado mucho desde los días de Waddington entonces una primera cosa que los biólogos celulares notaron particularmente los inmunólogos celulares notaron es que a partir de la célula pluripotente la célula stem que da origen a todas ellas era posible encontrar ciertas células que eran intermediarias que tenían características que no eran las de las células stem pero que tampoco eran las células las características de las células completamente y entonces hubo una teoría y ahora ya la empezamos a poner un poquito de forma a este paisaje epigenético entonces la pelotita puede ir por una vía o por otra y esas vías van cerrando caminos y entonces esos caminos definen trayectorias entonces hay una emergencia de patrones entonces lo primero que la gente se dio cuenta al estudiar la diferenciación de las células del linaje linfoide de hematopoyéticas es que había patrones entonces uno podía tener stem cells ponerlas a crecer y veía que había estados intermedios entre estos stem cells y las células de hematopoyéticas después las técnicas de microscopía permitieron estudiar mejor particularmente las técnicas de microscopía de fluorescencia permitieron estudiar mejor estos patrones y entonces estos patrones a estas trayectorias se les pudo poner una especie de árbol de regresión y entonces uno podía hacer como el árbol genealógico de las células de linfoides y uno se daba cuenta que había procesos de autoorganización en los que diferentes tipos celulares que compartían características compartían también nichos de proliferación mientras se diferenciaban y entonces uno podía ya tener una idea mucho más clara de cómo ocurrían estas cosas así que una vez que empezamos al azar lo primero que pasó es que emergieron patrones lo siguiente que pasó es que vimos procesos de autoorganización que nos permitían entender un poco más de cómo ocurría esto y esto ya estoy hablando en los años ochentas y déjenme acelerarlo un poco porque después de los ochentas hubo genómica y además hubo la capacidad de hacer imaginología y de intervenir mediante técnicas de biología molecular el proceso normal de desarrollo de las células linfoides y entonces a partir de la heterogeneidad de los nichos celulares la gente fue capaz de activar y desactivar la expresión de ciertos genes lo cual inducía vías específicas de señalización que tenían que ver también con procesos ambientales entonces ahora nosotros entendemos bastante mejor que al azar el proceso de diferenciación de las células hematopoyéticas ya sabemos que hay factores físicos que hay procesos de heterogeneidad las células que tienen más heterogeneidad se diferencian de manera distinta que las que son menos heterogéneas las que tienen ciertos marcadores se diferencian de manera distinta que las que no los tienen a partir de entender correlaciones espaciales correlaciones de concentración correlaciones en la respuesta ante ciertos estímulos fuimos capaces de entender no sólo cómo ocurre sino de controlar el fenómeno ahora si alguien tiene alguien que sepa hacer esto yo soy teórico entonces yo no puedo hacer nada de esto pero un inmunólogo experimental capacitado puede tomar una estéril hematopoyética y mediante intervenciones de laboratorio sobre expresando o sub expresando genes poniéndolo en nichos que tienen alta oxigenación o que tienen hipoxia o que tienen mucha presión de la pared del medio mucha presión de su de su matriz extracelular o no un biólogo celular un inmunólogo experimentado puede diferenciar una célula hematopoyética stem a cualquiera de las células hematopoyéticas entonces ya el no sé que se le ocurrió a Waddington hace 50 años pues hemos llegado al punto en el que no sólo sabemos cómo ocurre pero sabemos incluso cómo manipularlo para que ocurra de manera que lo interesante es que nuestro proceso de entender cómo pasa eso que pasa por entender que hay células intermediarias progenitoras y hay patrones en ellas que hay linajes como los de un árbol genealógico que hay procesos de autoorganización y las células que comparten nichos en un linaje están espacialmente cercanas en un crecimiento celular y que hay reacciones químicas que vienen de procesos de activación de fenómenos fuera del equilibrio termodinámico y de la interacción con el ambiente estas mismas cosas que nos han permitido entender el proceso también permiten que a partir del ruido molecular este proceso tan delicado de diferenciación celular a mí esto me parece un ejemplo bien interesante de cómo el azar y la necesidad dependiendo de qué se necesita en el cuerpo si necesitamos células del sistema inmune si necesitamos eritrocitos o si necesitamos plaquetas a partir de la necesidad hay una serie de condicionantes físico-químicos bioquímicos dentro del cuerpo en el transcurso del desarrollo y del proceso de diferenciación celular que dan lugar al fenómeno determinista que es que si yo me corto se generan plaquetas y mi dedo se sale entonces el fenómeno físico de hecho la señalización de las plaquetas es un fenómeno físico-químico igual muy muy interesante pero a partir de ruido azaroso de interacciones moleculares aparentemente inconexas el programa regulatorio está atrás es capaz de inducir orden hasta este nivel de orden entonces eso me parece que de alguna manera sigue estas ideas de cómo emerge a partir de lo azaroso de lo que no entendemos los patrones que reconocemos en la biología de 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 Monod ahora un último tema que toca Monod en su libro es la conciencia y qué hay de la conciencia y ahí sí como yo empecé diciendo que el azar depende de nuestra propia conciencia y de nuestra propia concepción de la naturaleza yo no quiero entrar en la serpiente uroboros que se muerde se muerde el rabo entonces mi respuesta honesta respecto a la conciencia es que no sé muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enrique realmente sensacional tu plática yo tengo un par de preguntas pero las voy a hacer cuando hable Susana López porque andamos un poco corto de tiempo y después si la audiencia tiene paciencia y no están al azar sino determinadas por las pláticas lo vamos a discutir más por favor Susana si puedes no te veo pero este por favor este puedes iniciar tu plática bienvenida si me escuchan para apagar el micrófono ¿me escuchan? sí ok déjenme compartir mi pantalla muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación quizás voy a ser bastante disonante en este en esta digresión de la necesidad de Monó de lo que hablábamos en una plática inicial que tuvimos es que para mí Monó tuvo una visión que si hubiera podido ver hacia adelante se hubiera maravillado de lo que son los virus en este momento porque son dignos representantes de lo que es el azar y la necesidad una de sus una de sus predicciones a futuro Monó está obsesionado pues o habla totalmente durante su libro acerca de la invarianza reproductiva que es el hecho de que todo ser vivo es capaz de reproducirse y pasar su información a la progencia y la base de esto viene de justamente los descubrimientos que hicieron en esa época bueno Watson y Crick y Rosalind Franklin pero varios genetistas alrededor y uno de los fenómenos que a él le interesa muchísimo es que todos los organismos independientemente de ser el más pequeñísimo de los microorganismos o el más grande de los mamíferos están constituidos por los mismos elementos básicos que son los ácidos nucleicos y las proteínas los ácidos nucleicos como el DNA o el RNA que forman el genoma de todos los organismos vivos y las proteínas los ácidos nucleicos o sea es sorprendente el saber que estamos hechos de moléculas que somos tan diferentes a lo largo de toda la escala filogenética y sin embargo todos estamos hechos de las mismas moléculas son los ácidos nucleicos que son estas moléculas formadas por cuatro nucleótidos en el caso de cuatro nucleótidos en el caso del DNA son estos cuatro nucleótidos citosina guanina venina y uracilo y en el caso del RNA el uracilo perdón es uracilo en vez de tibial y el gran descubrimiento que hicieron Watson y Rosal y Franklin fue el encontrar que el DNA podía formar esta estructura de doble hélice que estaba basada en la complementaridad justamente de estos nucleótidos una citosina siempre se aparea con una guanina y una adenina con un uracilo o con una tibiales es lo que permite esta complementaridad de bases es lo que es el fundamento que permite la replicación del genoma el poder transmitir a las generaciones subsecuentes la información genética está contenida en esta molécula que gracias a la complementaridad puede replicarse y ahora sabemos que las enzimas responsables de esta replicación se llaman DNAs o RNAs polimerasas dependiendo del genoma que se trate y estas enzimas como todas las enzimas en la naturaleza son tienen errores cometen muchos errores y eso es la base de la variabilidad o del azar en los cambios que tienen los seres vivos la información genética que está contenida en el genoma se transcribe a una molécula también de ácidos nucleicos que es el RNA que es el mensajero que lleva en formación para ser traducida dentro de la célula en proteína que es la segunda molécula de la que todos estamos la segunda molécula de la que todos los seres vivos están constituidos las proteínas están formadas como ya mencionaba o sea todos los elementos que forman a un ser vivo son extremadamente sencillos son 20 aminoácidos y justamente el orden de estos 20 aminoácidos en una proteína es la que determina su estructura su estructura primaria su estructura secundaria y sus interacciones con distintas proteínas que es justamente lo que da lo que determina la función y la estructura de los seres vivos sabemos también que cambios en la secuencia pequeños cambios en la secuencia se pueden traducir en alteraciones al fenótipo cualquier tipo de variación puede traducirse en un cambio de fenótipo que quiere decir que puede llevar a un individuo a presentar características diferentes y es lo que nos hace diferentes a todos ahora los virus son son microorganismos que tienen genomas que son muy variables tienen genomas de muchos tipos pueden tener genomas de DNA o de RNA o de cadenas sencilla o doble de RNA o pueden estar segmentados se replican muy muy rápidamente y varían mucho genéticamente estos elementos favorecen mucho la 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 variación que podemos ver en los virus que ilustra muchísimo lo que es la evolución en corto tiempo para decirles se replican rápidamente y se generan muchísimas muchísima progenia de cada virus les puedo decir que los virus normalmente podemos encontrar 10 a la 11 partículas virales en un mililitro de una muestra biológica entonces esa población no la podemos tener esa variación en la población los virus representan la mejor variación que podemos ver en poblaciones en muy poco tiempo y varían mucho genéticamente ahora lo que es muy interesante es que hace unos 15 años empezó a encontrarse este fenómeno que se llama las cuasioespecies virales que son justamente los cambios al azar que puede presentar una población viral digamos que si aislamos un virus de un cierta especie animal y la secuenciamos ahora ya tenemos la capacidad de secuenciar muchísimos genomas en muy poco tiempo vemos que no existe un genoma único dentro de la misma dentro del mismo virus sino que existen poblaciones de virus que tienen una gran cantidad de cambios todos estos cambios constituyen el genoma una cuasioespecie no existe un genoma único especialmente en estas poblaciones virales esta variación de cuasioespecie esta variación de genoma da lugar justamente a la posible adaptación a distintos huéspedes por ejemplo una vez que hay un brinco digamos lo que hablamos de brincos de intraspecie lo que sucede es que una de estas variantes puede tener la facilidad de adaptarse mejor a un nuevo huésped y esto es lo que causa los brincos intraspecies esto lo podemos ver ilustrado en este tipo de landscapes en los que una población con distintas secuencias puede tener cambios que son deleterios puede tener cambios que son neutros que no dan ninguna ventaja y puede tener y hay algunas poblaciones que pueden ser seleccionadas en una condición dada en cambios de condiciones como es el cambiar de huésped alguna de estas poblaciones que son neutras pueden ofrecerle las ventajas a la población para ser seleccionada entonces justamente esto es lo que hablamos de cuasi especies virales son los cambios al azar que en este caso pues no sé yo no puedo decir que no sé que son al azar porque son cambios a lo largo de toda la secuencia de todo el espacio de secuencia de un virus por ejemplo a excepción de aquellos cambios que son deleterios que no puedo ver y la adaptación a distintas condiciones naturales es justamente la necesidad o la adaptación le da justamente esta adaptabilidad que le permite a la población viral subsistir un ejemplo muy muy vívido para todos nosotros es en este momento el SARS-CoV-2 sabemos que es un virus que tiene 30 mil bases es un virus que tiene un genoma formado por una RNA de cadena sencilla y lo que estamos viendo actualmente es que existen dos factores una estamos viendo una epidemia en tiempo real como nunca antes la habíamos visto y estamos utilizando toda la infraestructura de secuencia que se ha amplificado muchísimo en este tiempo entonces lo que estamos viendo es estamos secuenciando cientos de miles de genomas en este momento hay más de 200 mil secuencias de este tipo de virus entonces lo que estamos viendo es que hay una gran cantidad de variantes a lo largo de todo el mundo y esto nos está causando grandes problemas quizás más psicológicos que reales porque tenemos tal capacidad de secuencia y tal capacidad de análisis que todavía no sabemos qué significan estos cambios la realidad la realidad es que ahorita aunque estamos viendo que hay sobrecrecimiento de ciertas poblaciones virales no sabemos si eso tiene que ver con una mayor transmisibilidad o si estamos viendo demasiados de cerca ciertas poblaciones virales y no otras entonces pues justamente pienso que los virus son un ejemplo que a Monod le hubiera fascinado ver para apoyar su teoría de la salida y la necesidad y pues esto era lo que yo les tenía preparado para esta ocasión gracias muchas gracias yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas aquí una que tenía yo adelantándome es este lo cuál es la diferencia en un momento dado y es lo que Susana ahorita se refirió la diferencia entre señal y ruido o sea de todas esas fluctuaciones variaciones cuáles son las que realmente significan y obviamente eso va a depender de quién y cómo se interpreta esas señales no sé si pueden especular un poquito acerca de este problema del entender identificar dentro de esta variación si hay tendencia si hay cómo abordar ese problema que me parece fundamental porque lo que llamamos ruido en un momento dado también es información como nosotros en nuestros propios experimentos lo hemos encontrado bueno si me permiten yo creo que una cosa que uno podría decir y es la manera en que uno entiende en física estadística estas cosas es que en realidad depende de tu nivel de descripción en otras palabras depende de qué tanto sabes el ejemplo típico que uno piensa es lo que uno hace cuando uno escribe un balance de energía y uno está buscando que la energía se conserve por ejemplo en termodinámica mientras más mejor caracterizado tienes un sistema esta cantidad que llamamos entropía disminuye si yo tengo un sistema que tiene una entropía dada pero caracterizo mejor tengo más información por ejemplo a nivel molecular o a una escala más pequeña sobre el sistema algunas de estas pérdidas energéticas que yo le achaco a la energía a la entropía dejan de estar consideradas como contribuciones entrópicas y son energéticas entonces cuando hago una descripción muy fina todas las señales pequeñas las puedo asociar a un fenómeno entonces son señal y no son ruido si hago lo que se llama una descripción termodinámica de grano grueso entonces tengo el promedio una cosa como de campo promedio una variable macroscópica muy gruesa y veo fluctuaciones alrededor de ella que no puedo explicar entonces a esas les llamo ruido o sea que en ese sentido desde mi punto de vista la diferencia entre ruido y señal está en los ojos del espectador yo quería decir algo por favor Susana que interesante lo que has mencionado la gente parece no entender que son una población así como somos nosotros con una gran variabilidad y por eso su capacidad de adaptación me gustó muchísimo lo que dijiste sobre el azar alimentando la posibilidad de la variabilidad y que juegue ahí en la selección digamos estamos viendo pues la obvia evolución en tiempo real que es impresionante pero yo tenía una pregunta muy específica para ti porque a mí siempre me ha llamado la atención que a los virus la mayoría de los biólogos los considere que no están vivos ¿cuál es tu opinión al respecto? Es casi semántico o sea según estas definiciones de mono están formados por ácidos nucleicos y están formados por proteínas lo que no pueden hacer los virus es replicarse por sí mismos dependen de una célula son parásitos intracelulares obligados esa es nuestra definición pero también son como como una semilla que solamente tiene que caer en una tierra fértil para empezar a crecer entonces yo creo que puedes preguntarle a cualquier biólogo y estamos divididos ¿no? pero la realidad es que son son completamente dominadores de una célula viva o sea se apoderan totalmente de la máquina de una célula viva para replicarse y para producir sus proteínas entonces pues tú decide Alejandro eso que dijiste de la semilla me parece muy apropiado yo mismo no me puedo reproducir solo necesito a una mujer entonces yo no estoy vivo entonces de acuerdo me ha parecido siempre una definición un poco corta de vista ¿no? viendo sobre todo cómo están dominando ahora el planeta entero yo tengo una pregunta para Susana en esta variabilidad de los virus que es tan rápida porque son poblaciones tan enormes digo son pequeñitos pero grandes números ¿puede llegar un momento en que esta estas variaciones naturales que están ocurriendo los hagan inmunes a las vacunas que se están haciendo para el SARS-CoV-2? Sí sí pero no te asustes porque eso falta mucho tiempo o sea la realidad es que estamos viendo con una lupa enorme lo que lo que antes no veíamos o sea esta variabilidad existe todo el tiempo y tenemos vacunas contra muchos virus simplemente que en este momento hay millones de personas enfermas y estamos siguiendo los virus en tiempo real si hay cambio pero no sabemos si esos cambios son ahorita son siquiera seleccionados estamos viendo por ejemplo la variante inglesa pero que está sobrecreciendo mucho pero lo que no sabemos es en este momento si lo que pasa es que en el lugar donde empezaron a encontrar la variante hubo mucho contagio y esos empezaron a contagiar a otros y en y al a largo alcance se ve que hay muchísimas personas enfermas con ese virus que ahora lo encontramos en otros países porque viajaron pero no quiere decir que se esté seleccionando puede ser que sí igual puede ser que no simplemente todavía no sabemos qué es causa y qué es consecuencia de este cambio estamos con una lupa que antes no teníamos entonces empezamos a ver que en Sudáfrica hay otra variante que en Japón hay otra variante y lo que tú oyes en las noticias asusta porque la gente dice Dios esto está esto está mutando y nos van a acabar en realidad es lo que siempre pasa son variantes normales no sabemos cuáles van a sobrecreser pero por lo pronto lo que sí han hecho es probar si estas variantes son sensibles a los anticuerpos que generan las vacunas in vitro y si son sensibles o sea todavía no hay motivos todavía no está tanta gente vacunada como para generar o seleccionar resistentes a los anticuerpos esa es la realidad gracias gracias quiero decir que hoy salió un archive que todavía no está este referiado arbitrado donde dicen que hay evidencia preliminar de que una de las nuevas variantes o varias o un grupo de variantes no están respondiendo con antígenos a las a estas con las vacunas que ya están entonces a mí sí me preocupó bastante no no quiero menos en una conferencia pública asustar a la gente pero hoy hoy vi ese 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 artículo y y no hablaba de que no hubiera reacción sino de una reacción menor al 50% sí puede ser sí o sea sí puede pasar pero no porque se esté seleccionando porque todavía no hay una población suficiente de personas inmunes como para seleccionar una variante resistente puede ser un cambio al azar que resulta que cayó en uno de los sitios involucrados en la respuesta inmune ahora para tranquilizarlo muchas de las vacunas que se están haciendo son muy fácilmente o sea están muy fácilmente diseñadas y se pueden cambiar muy fácil variar esos nucleótidos para hacer vacunas ahora resistentes o diferentes entonces también es tranquilizable eso pero si yo creo que Monó estaría muy contento viendo lo que estamos aprendiendo de esta variación tan tan enorme a nivel población es que no la podemos ver en personas porque somos muy poquitos pero cuando ves poblaciones es enorme es cuando puedes ver esta variación si perdón Susana yo tengo una pregunta estos brincos de los virus cuando salta de una especie a otra son se deben al azar o es a la necesidad o está determinado por el abuso de etcétera o sea no se deben al azar se deben al contacto directo o sea se deben a personas que están muy cerca de los animales por muchas cosas o por granjas o porque se meten a la selva y cazan changos o sea ese tipo de contactos muy cercanos provocan estos brincos el azar es en la variabilidad que hay en esos virus porque de repente una de tantas variantes se puede adaptar no es tan frecuente afortunadamente pero se puede adaptar a crecer en una persona y lo que es peor si esa variante crece muy bien y empieza a infectar otras personas y la transmisión de persona a persona nos lleva a lo que estamos hablando que es justo uno de los postulados de Monod que el DNA captura el azar precisamente y lo pone ante el juego de la selección natural yo tenía una pregunta para todos si aquí se parte de una hipótesis de que hay una sola manera de hacer DNA o estructuras parecidas entonces me pregunto si no pueden haber otras estructuras moleculares como otras no sé basadas en ciclicio o lo que sea que realmente puedan reproducir lo que llamamos las características de la autoreproducción y de la invariancia o si realmente estamos construidos a este modelo únicamente yo entiendo que es difícil pero sí cuando Enrique hablaba de propiedades emergentes es cierto que no puedes calcular lo que va a pasar cuando se combinan dos moléculas estaba pensando en el hidrógeno y el oxígeno que se conoce muy bien su estructura pero no sé a lo mejor me corrigen que no hay una teoría que explique por qué cuando se combina el hidrógeno y el oxígeno nos da agua cambian de estado no sé si en principio puede o no haber otras estructuras moleculares que también tengan esas características que llamemos vida lo cual también tendría implicación en ese tipo de otro tipo de vida en otros planetas no sé si en principio de la vida yo me aventuraría a decir que también fue un evento de azar y necesidad desde el principio que esta fue la combinación más exitoso pero no necesariamente la única quizás en el momento primigenio a lo mejor la combinación de elementos óptima fue la que empezó a perpetuarse pero que puede haber otras o sea yo lo que no creo es que no haya otras como dice Susana quizás igual fue un evento de selección desde el principio que era lo que más había lo que mejor se podía combinar pero bueno eso es especulación total pregúntenle a Toño eso es precisamente nos va a hablar el día el 15 de febrero un día después del 14 que es el día de la amistad que también es un fenómeno aleatorio al azar o predeterminado ya lo ven pero en fin estamos cortos de tiempo tenemos una cantidad enorme de preguntas que nos llevaría mucho tiempo entonces yo lo que propongo es que les transmitamos estas preguntas a a a a conferencistas y que de alguna manera en la próxima reunión este es el que los voy a invitar nuevamente que se responda brevemente o nos dejen sus respuestas como comentario final simplemente quisiera despedirme agradecerle a todos los que presentaron sus revistas obviamente por necesidad por azar no por necesidad algunos hablaron más que otros pero en fin eso ya sabemos que siempre pasa ¿verdad? pero este si son temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este año todas las implicaciones de estos en cuestiones biológicas en cuestiones sociales y que pues llaman la atención en esta cuestión ¿no? yo les agradezco mucho y pues me despido de todos ustedes me despido del público y este agradezco nuevamente a la ANUY que ha apoyado al colegio en este proyecto que no es la no es la única actividad se sabe muy bien el colegio es decir con trabajo nos costó conseguir esta obra al mes ¿no? está saturado ahora vienen los 500 años de la caída de Tenochtitlán y hay una serie de eventos preparados magníficos que vean ustedes la nueva página del colegio que por cierto estoy promocionando porque nos las entregaron ayer y se ve espléndida pues me despido de todos ustedes muchas gracias y gracias a los que nos han apoyado del colegio el maestro Juan Carlos y todas de todos me despido y hasta la próxima no sé si quieren agregar algo de ustedes nos despiden con música la música la está tocando mi esposa está tocando el piano es buena idea para otros finales es un placer de la música de la música de la música Gracias.